Uno esperaba más del clásico. No tenemos que mentirnos, no tenemos por qué decir algo que estaba fuera de lo que uno esperaba. Uno esperaba muchísimo más del clásico en cuanto a las propuestas. Pero bueno, ya eso es lo que uno quiere, no lo que pasó en el partido. Y aquí estamos para analizar lo que pasó, no para analizar lo que no pasó, obviamente. De arranque, como siempre, inicio analizando desde las alineaciones, porque dentro de lo que presentó Fossati no había mucha novedad, salvo la presencia de Rivera en ataque, que de una u otra forma no le terminó de dar resultado a la U. Y no le dio resultado no porque Rivera sea un mal jugador, sino porque Universitario no logró conectar en el primer tiempo. Y de eso tuvo que ver mucho Alianza. Y hablando de Alianza, para no salirme de las alineaciones titulares, para después pasar al análisis puntual del primer tiempo y del segundo, Alianza presentó también una novedad, que era la presencia de Franco Sanhelato como lateral derecho. Había utilizado en su momento a un jugador de ataque, lo había sacado para jugar como defensa, como lateral, en un debido momento, pero en esta ocasión eligió a Franco Sanhelato. Quizás, de una u otra forma, no solamente para ver lo que tiene que ver con tapar ese lado izquierdo universitario con Cabanillas, que normalmente asocia muy bien con Piero Quispe, y a través de esa asociación la U gana mucha profundidad por la izquierda, con el pie izquierdo de Cabanillas, sino también para tratar de que entregue alguna capacidad para jugar en ataque importante. ¿A partir de qué? A partir de su desborde. Primer tiempo, ¿no? Primer tiempo, más allá de las alineaciones. Un primer tiempo en el que la U daba signos de que quería tratar de tener más tiempo en la pelota, posesiones largas, y esto le duró cinco minutos, y no más. ¿Por qué? Porque Alianza hizo un buen trabajo de neutralización. Ahora, ¿se quedó en esa alianza? Sí, se quedó en esa alianza, en neutralizar a Universitario, porque la posesión del equipo de Chicho Salas ofreció lo de los últimos tres partidos, contra Municipal, contra Cristal y contra Spoiler Boys. Nada. Salvo una jugada, salvo una buena jugada además, hay que decirlo, bien asociada por el lado izquierdo a partir de una recuperación en el último tercio de cancha de Universitario, encuentra la posibilidad, Zabac, del control con la derecha y el remate de la zurda, el palo salvando a Carvallo y a Universitario. La única buena jugada de alianza colectiva en el partido que acabó con remate o que acabó como posibilidad de gol. No hubo más, no hubo otra, salvo aquella que se dio a partir de una recuperación alta. Mérito de alianza, de mérito de universitario. Se habla mucho de lo que fue el partido en relación a un tiempo para uno, un tiempo para el otro. Y sí, es cierto, el primer tiempo fue favorable alianza, pero no fue favorable alianza desde las ocasiones, desde lo creativo que fue el equipo, desde lo bien que planteó y ejecutó el hecho de asociar a Costa con Zabac, Zabac con Reina, Castillo llegando como sorpresa al área, no. Fue bueno lo de alianza en materia de qué, de neutralizar a Universitario. ¿Por qué? Porque la U no tuvo la pelota en el primer tiempo, nunca encontró a Ureña en una situación próspera, nunca encontró a Pérez Guedes en una situación próspera, nunca encontró a Quispe en una situación próspera. De hecho, uno cuando acabó el primer tiempo se iba con una sensación muy amarga de lo que habían ofrecido ambos equipos, porque de una u otra forma los llamados a romper desde lo individual lo que no sale desde lo colectivo en cuanto a la creación, en cuanto a la generación de opciones importantes de gol, eran por el lado de alianza Brian Reina. Y Brian Reina no la tocó. Brian Reina no la tocó. Y esto, yo lo he dicho antes como crítica constructiva, y vayan a los videos anteriores. Reina es un jugador desequilibrante, potente, con gambeta, con enganche, y si quieres con gol. Si quieres con gol, cuando se lo propone. Pero es un jugador que no participa mucho del juego. Y no es que alianza no haya sabido llegar a Reina, es que no aparece. Porque todo lo que juega Reina es a partir de qué? De que le llegue un pase al pie, y una vez que le llega al pie, boom, romper, ir para adelante. Si no es así, no participa Reina. Nunca un desmarque hacia adelante, desborde, con objetivo de tratar de ganar profundidad para un pase al espacio. Nunca un desmarque de afuera hacia adentro. Todo lo de Reina es por fuera, por fuera, por fuera, por fuera. Díganme una situación en la que Reina, en posesión de alianza, en la que la tenía Bayón, en la que la tenía Castillo, en la que la que tenía Concha, venía a jugar al medio. Nunca, nunca juega de afuera hacia adentro. Y yo no sé si eso tiene que ver con la propuesta del entrenador, o con algo que tiene interiorizado el futbolista. Reina es un jugador que en Cantolao agarraba la pelota, porque Cantolao es un equipo que normalmente defiende mucho más tiempo del que ataca, agarraba la pelota en su cancha, y desde su cancha salía corriendo a toda velocidad, porque esa potencia, ese desequilibrio, lo podía tener con mucho más espacio por delante, y con mucho más espacio para tomar decisiones. Cuando no tiene espacio, sufre. Y uno quiere ver a Reina siendo un jugador importante con espacios amplios o con espacios cortos, porque eso va a demostrar que es un gran jugador. Lo demostró hoy en el clásico, en el partido, que se le pedía que lo fuese, no. No lo demostró. Alguna jugada, alguna jugada, pero ¿cómo? Como las que menciono de Cantolao, cuando recibía muy atrás, un córner en contra de Alianza Lima, una recuperación y un pique, o una potencia de velocidad importante, que tampoco acabó en alguna situación favorable para Alianza Lima. Pero después apareció poco. Y Quispe tampoco apareció en el primer tiempo. Si había un jugador de la U para aparecer desde el desequilibrio individual en el primer tiempo, era Quispe. Pero la U no generó, o sea, no tuvo un solo regate en el primer tiempo. Escuchen, no es una cosa mía. Es una cosa que esté en la estadística. Quispe no, Quispe no. Universitario no es un regate. Y eso habla de lo bien que hizo el trabajo Alianza para neutralizar a Universitario y de lo mal que jugó la U cuando tenía la pelota. Entonces, el primer tiempo. ¿Fue favorable a Alianza? Sí. No tanto desde las chances, sino desde la capacidad para neutralizar a Universitario. Tiene una variante el equipo de Chicho Salas, que era meter a Bayón al medio para soltar a Lagos por izquierda y a San Delato por derecha, dándoles una altura importante para tratar de qué? De que los extremos, o los laterales volantes de la U, en este caso Polo por derecha y Cabanillas por izquierda, no ganen altura a la hora que la U recupera la pelota y sean una posibilidad de pase para contragolpe con profundidad por esos lados, teniendo en cuenta que son dos jugadores rápidos. Sobre todo por el lado de Polo, que tuvo una chance, ¿no? Que Quispe encuentra por la derecha un remate que termina agarrando Angelo Campos. Dos situaciones en el primer tiempo. Una para la U, la de Polo, una para Alianza. Si quieren, dentro de la claridad, la de Alianza fue mucho más cercana al gol porque chocó en el palo. Pero la de la U también fue una buena opción. Ahora, si comparamos el primer tiempo con el segundo, en el que uno fue para Alianza y dos fue para Universitario, el segundo tiempo de Universitario fue mejor del primer tiempo que Alianza. Porque no solamente logró neutralizar a su rival, sino también generar situaciones de peligro. Flor estuvo una al palo, Flores tuvo una muy buena atajada de Campos y Quispe tuvo una desde lo individual que Campos también salvó a Alianza-Lima. Campos terminó siendo el jugador más importante del partido para Alianza-Lima y Quispe terminó siendo el jugador más importante del partido para Universitario. Creo que de eso no hay duda alguna. Ahora, yo digo, ¿por qué Orejas todavía no de arranque? Mucha gente explica que Orejas no juega porque en su declaración al final del partido con Corinthians mencionó que no estaba para 90 minutos. Que es una declaración que probablemente, yo creo, dio para proteger al técnico. Para proteger al técnico. Porque el técnico es el que toma decisiones. Entonces, si el técnico no lo pone, no va a salir como hizo Brian Reina el otro día, que generó toda una ola de especulaciones respecto a la relación jugadores y técnico en Alianza-Lima, o sea, jugadores y chichos alas, cuando dijo, yo estoy bien. Es una cuestión técnica que no me pongan. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Mientras, de repente, Reina tenía interiorizado este mensaje por una molestia quizás de no jugar más tiempo del que él creía que debería haberlo hecho frente a Bois, Flores dice, no, yo no estoy para 90. Quizás protegiendo al técnico, que es el que toma las decisiones. No, para no decir, no, yo sí puedo jugar 90. Bueno, ya, pregúntenle a Fusati. No, pues, se entiende un poco lo que voy. Entonces, Flores, cuando entró, le dio muchísimo más confianza universitario desde algo que no se veía en el campo ni en uno ni en otro equipo. Dos futbolistas que se junten a tocar o asociar o se busquen en el partido. Quispe se buscaba con Flores. Y a partir de esa sociedad es que la U empieza a ganar confianza. Pérez Guedes empieza a tomar mucho más la pelota. Alianza empieza a retroceder cada vez que Universitario desde el minuto 55 empieza a hacerse dueño del partido y fue dueño del partido hasta el final con tres opciones claras. La de Flores fue la más clara. Fue una muy buena jugada colectiva. La otra de Flores es más desde lo individual porque toma la pelota, engancha, remata y campos tapa. Y la de Quispe también es una situación individual. Pero fuera de eso lo que uno vio o por lo menos yo vi de uno u otro equipo es que la deuda sigue siendo en Alianza la capacidad o la incapacidad para generar mejor juego, organización o situaciones de gol porque los cambios de Alianza los cambios que hizo Chicho Salas fueron justamente para darle lo que no podía tener en el segundo tiempo ni había podido tener en el primero que era organizar el juego. Pase-gol. Cueva entró para dar un pase malo un malísimo pase y para que le saquen amarilla. Nada más. No lo tocó más. Y Andrade apareció en una situación de la televisión y no más. Entonces los cambios Alianza no le resultaron. Después entró Aldair para más músculo ya creo que el partido veía a cada entrenador que mejor dejarlo ahí y conforme pasaba el tiempo en el segundo Quispe crecía y crecía y crecía y eso termina siendo la Quispe el mejor jugador de la U en el partido porque era constantemente no solamente el que más la pedía el que más se involucraba con el juego sino también el que más se metía en problemas más encaraba más iba hacia adelante y más situaciones de su pie nacieron las jugadas de peligro que pudo llevar Universitario al arco de Angelo Campos ¿Por qué salió Quispe? Eso es algo que no entiendo porque desde que salió Quispe más allá del poco tiempo que quedaba de partido cuando sale Quispe la U deja de jugar o deja de ser importante entonces Fossati puede ser muy buen entrenador mucha experiencia pero pero se equivocó se equivocó porque Quispe era el mejor jugador de la U y al mejor jugador no lo puede sacar ¿Cuál era el jugador más bajo de Universitario? Valera ¿Por qué no salió? O sea es algo que yo todavía no termino de entender si el jugador más bajo de Universitario se queda en la cancha y el mejor sale es porque algo está mal desde el entrenador o sea después de repente ya tenía hecho el cambio y no quiso modificar y dijo bueno ya está no sé no sé no sé los motivos pero el cambio no era Quispe era Valera porque en todas las situaciones que le tocó participar a Valera participó mal en todas entonces si tienes a un jugador como Herrera que de repente no te ofrece wow que tal cambio pero cambias porque hay un jugador que no lo está haciendo bien y hay otro que puede entrar y de una patada meter gol pero no era para que salga Quispe no era la otra pregunta ¿por qué Rivera? o sea si viene jugando siempre el Ruti el primer cambio es Flores ¿por qué Rivera? yo no tengo nada contra Rivera me parece un jugador guerra metedor jodido espeso para los centrales desgastante sí de acuerdo pero juegas lejísimos del área o sea a Valera hay que hacerle entender a Valera a Rivera hay que hacerle entender que él tiene que saber perfilar para jugar hacia adelante él siempre recibe de espaldas para aguantar guerrear jugar pelear y es una crítica creo yo constructiva creo yo constructiva de repente me pasé un poco ¿por qué Rivera? decirlo de esa manera pero Rivera tiene que empezar a mejorar la manera en cómo perfila para recibir siendo delantero tiene que recibir y encarar hacia adelante porque si recibe siempre de espaldas lo único suyo va a ser ¿qué? pelear aguantar joder y el delantero tiene que estar para otra cosa por eso cuando entró Flores la U mejora mucho porque Flores empieza ¿qué? no solo a poner el cuerpo y a jugar bien de espaldas hacia un toque sino que empieza a recibir perfilado para jugar con Bolívar que Bolívar entró muy bien los cambios en la U funcionaron porque Bolívar entró bien los primeros cambios los últimos no tanto Sarabi entró bien pero ya no tanto para defender porque la U se había hecho dueño del partido en el segundo tiempo entró bien Bolívar buen cambio ahí de Fosati hay que dársela le critico lo de Quispe pero lo de Bolívar fue muy bueno porque Bolívar entró con mucha confianza entró para darle lo que Cabanías no había podido y Oreja entró bien o sea esos tres cambios le resultaron a Universitario sobre todo en materia de tratar de generar en el merecietómetro no sé cómo le pueden llamar creo que la U estuvo un pasito arriba en cuanto a situaciones de gol ¿no? y acá mira en vivo porque esto yo lo grabo no es en vivo pero lo grabo y lo estamos viendo lo estoy haciendo casi 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 en vivo ¿no? 54 de posición para Universitario primer tiempo fue 55 para Alianza 45 para la U segundo tiempo 61 para la U 39 para Alianza tres remates a portería de la U en el segundo tiempo contra dos del primer tiempo de Alianza en opciones claras para ver toda la estadística para no primer tiempo segundo tiempo opciones claras de gol dos para la U uno para Alianza que fue el palo de la U y la de Quispe seguramente para la U y la del palo de Pablo Zabac 54 contra 46 la posición favorable al Universitario en el partido en el total 13 tiros para la U 6 para Alianza 4 remates a portería por cabeza 5 remates fuera de la U uno fuera de Alianza 4 bloqueados de Universitario uno de Alianza bueno en fin o sea a mí me interesa ver esta esta particularidad ¿no? que es el tiempo que se jugó en una y otra cancha perdón que se me fue no las estadísticas de Sofascore bueno a veces tengo problemas porque no ahí está ese 26% que ven es la cancha o el último tercio de Alianza Lima perdón de Universitario ¿no? que es el visitante de Universitario entonces se jugó más tiempo en cancha del último tercio de Alianza 31% de los 90 43% de los 90 se jugó en la mitad del campo un partido trabado no muy disputado de muchos duelos individuales que hay que decir que Alianza ganó la mayoría de duelos individuales en el primer tiempo en el segundo terminó mejor físicamente Universitario y 26% se jugó en el último tercio del campo Universitario entonces esto un poco marca la tendencia de lo que terminó siendo el partido ¿no? una Alianza que ofrecía mucha disputa mucho músculo pero poco en el último tercio Universitario ¿no? la U terminó creo mereciendo un poquito más aunque el resultado termina siendo justo pero creo que si uno valora desde el objetivo o sea los números los números son los números o sea 1 es 1 2 es 2 3 es 3 4 es 4 ¿no? y si uno ve las opciones claras 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 la U ganó en las opciones claras la U ganó en las opciones claras 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 ¿no? o sea en las que realmente generaron los hinchas rivales ¿no? pero bueno fue un clásico que de todas maneras decepcionó desde lo que uno puede dar y otro ahora se queda Chichuzalas o se va porque Alianza sigue sin levantar claro el resultado fue bueno pero escúchenme jugó en Lima contra Muni en Lima contra Cristal en Lima contra Voix en Lima contra la U sacó tres cuatro cinco de doce en Lima acuérdese que Alianza tiene que ir a Juliaca tiene que ir a Cusco tres veces creo o dos veces es difícil lo que se le viene a Alianza bien difícil y lo peor es que todavía sus futbolistas de renombre todavía no cumplen todavía los mejores jugadores de Alianza siguen siendo los que han tenido regularidad Castillo Zambrano Lagos hizo un buen partido Lagos hizo un buen partido y quiero cerrar diciendo si uno ve la ejecución de un planteamiento y el otro midiéndolo desde capacidad para defender y para atacar es más reconocible el estilo del agua es más reconocible el estilo del agua que no tiene nada que ver con el resultado de hoy es cierto que no tiene nada que ver con que un equipo sea mejor que el otro también es cierto pero es más reconocible Alianza no se le reconoce que quiere en la cancha y Zambrano al final del partido declaró eso y Zambrano lo viene declarando esto hace dos partidos o en este hace rato desde el gol que hizo contra no me acuerdo qué equipo en el que Barcos estaba en offside dijo estamos haciendo partidos malos y queda Chicho yo no sé mañana Melgal Cristal partido que puede marcar al único puntero del campeonato por ahora es la U con 11 puntos si no es la U con 11 puntos mantiene la distancia de 3 con Alianza si el resultado es favorable para uno más allá de lo que pasó en la cancha es para la U se visita en matute contra un rival directo con su gente mantiene la distancia de 3 puntos les mando un abrazo ojalá que le den suscribir al canal y por supuesto la campanita para que les avise cada vez que hacemos un video cuídense mucho a la campanita que les avise a la campanita que les avise a la campanita